Agachete, agachete, ahí viene mi ex, ahí viene tu ex, ahí viene tu ex Ya, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya, ya estuvo, ya, ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Gabriel? ¿Qué te ha ido bien, no? No, pues sí, ahora que fíjate que lo superamos, ir hasta carrito me he comprado Creo que... Qué bien, qué bien Hasta me imagino que ya tienes novia y la tratas... No, fíjate que no, no he tratado, ahorita he tratado de estar, este, fuera de estos, de compromisos, ¿verdad? No, pero sí, me ha ido bien Tú cada rato que las uñas, que las cejas, que el pelo, imagínate cómo va a ir Sí, sí, pues mejor suelta lana, mejor para verme arreglar más No, no, pero para qué, si no tenemos nada que ver Ya eso, ya tú, vos has tu vida por allá, yo ya estoy independiente, fuera de ti Ya, pues, ¿qué más quieres? Ya, lo que no se dio antes, ya no se dio Ahorita estamos cada quien, tú lúchale por allá, yo por acá, me ha ido bien, ir, en la vida ¿Sí? ¿Ves? Me da gusto, me da gusto por ti Sí, pues ya la otra vez me viste con la novia y todavía me estabas hablando por teléfono Ya no tienes que andarme buscando Ya, tú has tu vida, yo te dije, yo quiero estar solo Ya tuvimos una oportunidad y no se dio, ya, cada quien por su lado Sí, me ha cambiado la vida, la verdad Trabajando se ha cambiado la vida, ¿ok? Nos vemos, adiós, nos vemos, por favor Bye, bye Bye, bye